No me parece correcto golpear a una dama de 1.500 años de edad. ¡Puñadete, amigo! ¡Tierra! Entendido. Bueno, no tengo problema en patearle el trasero a una vieja bruja. Entonces, ven y pelea. Tiro libre. ¡Estrella de Hanabi, fuego! ¡De acuerdo, vieja malvada! ¡Veamos qué tienes! ¡Escuadra de la Tormenta! Cielos, eres un jovencito muy musculoso. Sí, me ejercito. Mucho. Como guerrero gudai disciplinado, no seré influenciado por tus poderosos trucos femeninos. ¡Escuadra de Tornami!